Este día es para mí maravilloso, pues hoy voy a encontrarme con la que fue mi amor de ayer Tengo de confesar que estoy nervioso, que pasará cuando lo encuentre en este cuarto de hotel Si le haré el amor, o tan solo platicaré, cinco años han pasado, de la última vez Son las cosas del amor, que nos brinda la ocasión Y siempre te estaré esperando mi vida, con el grupo Soire